Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a cómo poner mi perfil de Facebook totalmente privado. Bueno, el perfil de ustedes en este caso, pero voy a usar el mío como ejemplo. Vamos a ver cómo hacerlo desde la computadora y desde el celular. Ya les voy a mostrar cómo acceder desde el celular y después el procedimiento es el mismo. Bueno, presten atención, vamos a poner todo nuestro Facebook privado. Bueno, desde la computadora vamos a hacer clic en la foto de perfil aquí. Después de esto vamos a ver cómo acceder desde el celular. Hacemos clic. Ahora en configuración y privacidad. Yo no sé para qué querrán hacer esto ustedes, pero bueno, yo les voy a mostrar nomás si ustedes lo hacen o pueden hacerlo con las opciones que ustedes quieran. Ahora entramos en comprobación rápida de privacidad. Ahora veamos cómo llegar hasta aquí desde el celular. Presten atención. Estamos en el celular, entramos en la aplicación de Facebook, obviamente. Ahora pulsamos en las tres líneas horizontales. Pulsamos ahí. Bajamos hasta llegar a configuración y privacidad. Entramos ahí. Luego en configuración. Aquí, miren. Ahora pulsamos en comprobación de la configuración de privacidad. Entramos ahí y ya llegamos al mismo lugar en el que estábamos en la computadora. Ok. Una vez hayan llegado hasta aquí en el celular, el procedimiento, como les dije al principio, es lo mismo que en la computadora. Sigamos. Perdonen por mi voz, estoy un poco congestionado, así que les pido disculpas. Por eso es que también hablo un poco bajito. Una vez aquí, vamos a entrar aquí en ¿Quién puede ver lo que compartes? Entonces, entramos ahí, desde el celular, les repito y no me voy a cansar de repetírselos, es lo mismo. Aquí bajamos, podemos ver información del perfil, publicaciones e historias, bloqueos. Damos clic en continuar. Aquí aparece nuestro correo electrónico, en mi caso solo lo puedo ver yo. Lo mismo hay que hacer con todas las otras opciones. Por ejemplo, si queremos que nadie vea nuestra situación sentimental, pulsamos en público, que ya estaba marcado, y elegimos solo yo. Ok. O por ejemplo, ¿Quién puede ver tu lista de amigos en tu perfil? En mi caso lo tengo solo yo. Damos clic en siguiente. Y aquí es todo lo mismo. Por ejemplo, historias. Hacemos clic. Perdón, en historias, si entramos, no podemos ponerlo para que solo lo veamos nosotros, sino no tiene sentido que subamos historias. Pero sí podemos personalizarlo. Por ejemplo, elegir las personas a las que quieres mostrar tu historia. O si no, ocultar historia A y buscamos un amigo que tengamos, o varios amigos. Los marcamos aquí y pulsamos en guardar. Clic en siguiente. Y estos son los bloqueos. Podemos bloquear usuarios, personas, escribimos aquí el nombre. Otra vez en siguiente. Y está todo listo. Revisar otro tema. Ahora vamos a ver esta opción. ¿Cómo pueden buscarte las personas en Facebook? Entramos ahí. Dice, te guiaremos por las distintas opciones para que establezcas la configuración adecuada para ti. Solicitudes de amistad, número de teléfono y correo electrónico, motores de búsqueda. Pulsamos en continuar. Y aquí podemos ver que dice, ¿quién puede enviarte solicitudes de amistad? En mi caso yo lo tengo todos. Y aquí también, obviamente, no se puede poner para que nadie nos envíe solicitudes. Solo podemos elegir entre todos y amigos de amigos. Damos en siguiente. Y aquí está el número de teléfono, correo electrónico, solo yo. Si ustedes lo tienen en público o en todos, hacen clic y eligen solo yo. Lo mismo con el correo electrónico. Esto también es muy importante. Motores de búsqueda. ¿Quieres que los motores de búsqueda fuera de Facebook enlacen a tu perfil? O sea que si alguien escribe nuestro nombre en Google, por ejemplo, podemos hacer que lo lleve a nuestro perfil o no. Que le aparezca ahí en la búsqueda nuestro perfil de Facebook. Si queremos que así sea, pues activamos esto. En mi caso no lo quiero, porque hay que dejarlo privado. Entonces hay que desmarcarlo. Clic en siguiente y está todo listo. No les he pedido que se suscriban, que tonto que soy. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita, comenten, dejen su like. Muchísimas gracias por todo, cuídense mucho, pórtense bien. Y hasta la próxima. Chau.